Padre bendito te damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinito amor y misericordia Te damos gracias Señor porque tú preparaste Señor este tiempo propicio Señor para hablarnos a nuestro espíritu A nuestra alma, a nuestro cuerpo Señor en el nombre de Jesús Señor tomamos autoridad de este lugar Señor De cualquier pensamiento distractor Señor de cualquier cosa que quiera robarnos la atención de lo que tú preparaste como nuestro maná Nuestro alimento para el día de hoy Señor envía Señor tu espíritu santo que traiga Señor esa revelación Ese convencernos a cada uno de nosotros de tu palabra Señor de las cosas en la que todavía nos falta alcanzar esa estatura Señor Que sea esa palabra como espaja de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser Señor Y produzca el cambio para el cual tú la envías Señor en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es viva y eficaz Que es vida para nosotros Señor y que hoy cobra vida en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón En el nombre precioso de tu Hijo Jesús y desde ya papito amado te damos a ti Padre bendito toda la gloria y toda la honra Señor Por tu grande amor y misericordia para con nosotros Señor en el nombre de Jesús amén y amén Denle un aplauso a señores Hoy por pequeñas fallas técnicas creo que no vamos a poder tener la presentación pero espero que traigamos Biblia Yo creo que eso nos sirve como un recordatorio para no salir sin nuestra espada de la casa verdad Amén Mire pensando en este evangelio glorioso que nosotros vivimos y meditando en cada una de las bendiciones que Dios nos regala Porque así es verdad hermana Con la muerte y resurrección de Jesucristo No solo tuvimos perdón de pecados que eso ya es muchísimo Ustedes y yo sabemos que nuestro destino final no era el cielo Verdad sino que nos esperaba un pago eterno de condenación por nuestras faltas porque habíamos pecado Sin embargo Jesucristo dijo yo tomo el lugar Yo voy a pagar para que ellos sean salvos Para que ellos sean borrados sus pecados Para que tengan vida eterna hermanas O sea nuestra existencia no se termina aquí Tenemos promesa de una mejor vida Y que no se va a acabar en la eternidad Pero mire también nos habilitó Cristo con su muerte A que aquí en la tierra ahora podamos vivir una vida plena y abundante Amén No se si usted lo cree Amén Y mire esa vida plena y abundante no se refiere solamente a cosas materiales Porque esa es una bendición verdad Pero Dios destapó para nosotros muchísimas bendiciones más Cuando enfrentamos problemas Él nos dejó ya la salida Nos dio palabra de poder en nuestra boca Para poder clamar, orar y actuar en contra de cualquier situación que se nos presenta Amén Pero muchas veces Esa vida plena y abundante Se ve estropeada Perdóneme que se lo diga Pero por nosotros mismos No se si usted lo cree Dice la palabra que con Jesucristo El Padre que no negó a Jesucristo Nos dio con Él juntamente todas las cosas Entonces cuando vienen momentos difíciles Tal vez problemas de un juicio Problemas legales, problemas económicos Tenemos un arma poderosa Con la cual podemos clamar Levantar nuestras manos Y el Señor sale a nuestro cuento y nos responde Amén Pero muchas veces se nos olvida Y muchas veces no nos alcanza la fe Para alcanzar esas bendiciones Mire, Jesucristo nos habilitó Aquel que es poderoso Aquel que los vientos le obedecían Aquel que las tormentas Él reprendía y obedecían Nos habilitó Para que todo lo que Él hizo Nosotros también lo hiciéramos Y no solo lo que Él hizo Sino aún cosas mayores ¿Usted cree esa palabra? Acompáñeme si me hace favor A Juan 14, 12 Ahí vamos a darle tiempito Para que Para que lea La palabra No sé cómo empieza su versión Pero la versión que yo le traigo acá La nueva versión internacional Que empieza así Ciertamente Les aseguro Que el que cree en mí Las obras que yo hago También Él las hará Y aún las hará mayores Porque yo vuelvo al Padre Y si usted se recuerda No sé si fue hace dos o tres martes Que hablamos acerca de los ciertamente de Dios ¿Se recuerda? ¿Quiénes se recuerdan? Amén Mire, cuando encontramos en la palabra Ciertamente Que el Señor pone ahí en la palabra Ciertamente Y da una promesa O dice En verdad, en verdad os digo Porque hay una versión Que usted está leyendo ahorita Que dice así En verdad, en verdad os digo Lo que el Señor está diciendo Es ciertamente Es como decirles Yo les prometo Y les juro Por mí mismo Porque no hay uno mayor en quien jurar Entonces cuando usted se tope en la palabra Ese ciertamente Tenga la certeza Y la seguridad De que Dios lo va a cumplir Amén ¿Quiénes lo creen? Amén Mire, casi el 70, 80% De los que están acá Los demás por timidez Tal vez no levantaron la mano Pero ahora yo me atrevo a hacerle una pregunta Cuando leemos este verso Ciertamente Las obras que yo hago Ustedes también harán ¿Usted cree esa palabra? ¿Usted cree? Tal vez no me conteste Para que no me conteste Solo de labios Sino en su corazón ¿Usted cree que usted puede hacer? Está habilitada para hacer Capacitada para hacer Las obras que Jesucristo Hijo Hizo de la tierra Y aún mayores Mire, acompáñenme a Hebreos 6, 13 y 14 Aquí vamos a reforzar un poquito más Lo del ciertamente de Dios Dice Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por uno mayor Juró por sí mismo Diciendo Ciertamente Te bendeciré Ciertamente Te multiplicaré El Señor le estaba diciendo a Abraham Yo te voy a ser padre de multitudes Ciertamente Te estoy diciendo Te estoy prometiendo Y te estoy jurando Que lo voy a hacer Te estoy prometiendo Y te estoy jurando Que te voy a bendecir Y que te voy a multiplicar Y mire Qué difícil Cuando vemos que Abraham no tenía hijos Que ya estaba anciano Que el tiempo se le estaba Acortando Y yo no sé si los vecinos Que a veces llegan No a bendecir Sino a estorbar ¿Verdad? Llegaban y se burlaban de Él Dándole a entender Que pues ya su promesa Yo imagino que cuando Dios Le dio la promesa Como todos nosotros ¿Verdad? Vamos y la contamos Y cuando esa promesa No se cumple A veces llega gente Con no muy buenas intenciones A recordarle Y no tu Dios Te había dicho Que te iba a dar hijos Pues Y muchos Y no veo ninguno Yo no me imagino Abraham en su situación Pero cualquiera de nosotros ¿Qué pasaría Si el Señor te da una promesa? Y vienen los burladores Y te están diciendo Pero si no te dijo Pues No te prometió Gracias hermano No te había ofrecido Y viene la duda Y viene el temor Y decidimos entonces Si le creemos a Dios O le creemos al enemigo Pero Abraham le creyó A Dios Dice Y le fue contado por justicia Y llegó a ser padre De multitudes Dice la palabra Amén Entonces mire Volviendo al primer verso Que en un momento Lo vamos a tener en pantallas Cuando el Señor Lo dice Ciertamente Te digo Denle un aplauso Señor Por el Ahí cabal Gracias Cuando el Señor Dice Ciertamente Te digo Que te bendeciré Vamos a regresar Al verso acá Dice Ciertamente Les aseguro Mire Ciertamente Les prometo Les garantizo Les juro Les aseguro Con mi palabra Que el que cree en mí Las obras que hago Hará Y aún mayores Entonces yo le pregunto Y no me vaya a contestar Por favor No me vaya a contestar Solo contéste A usted misma Con toda la sinceridad Del caso Usted cree Está segura Está convencida Que usted tiene el poder Para hacer las obras Que Jesucristo hizo No me conteste Amén Qué bendición Por las honestas Pero verdaderamente Analizando nuestro corazón Y mire aquí dice Y aún mayores Que las que yo hice Jesucristo Resucitó un muerto Qué obra mayor Que esa puede haber Y nosotros Nos está asegurando Que ciertamente Lo vamos a hacer Y ahora le pregunto Y ahí si no me voy a contestar ¿Quién ya hizo Una obra Mayor que la que Jesucristo hizo? Mire no vengo A señalar Ni acusar Porque yo estoy Entre la lista También verdad Pero entonces Yo me pregunto Si el Señor aseguró Prometió Digámoslo así ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no se ha manifestado Esa iglesia poderosa Que es capaz De hacer milagros Prodigios y maravillas Que la generación Que la creación Entera está esperando? Yo creo que la respuesta Está en Al principio del verso Dice El que cree En mí Las obras Que yo hago Y yo sé Que todos aquí Hemos creído en Cristo Por eso estamos aquí Pero que creamos A la palabra Que Él nos da A la orden Que Él nos dice A las promesas Que Él nos dio Son otros 20 pesos Aparte ¿Verdad? Y yo Con la ayuda Del Espíritu Santo El Señor Nos ayude A que su palabra Hoy nos transforme A cambiar Cualquier vestigio De duda De incredulidad Porque al final Es eso Que pueda estorbar El plan perfecto De Dios Amén Mire Acompáñenme Acompáñenme La palabra Creer Es la palabra Griega 4100 Que es Pisteo Y significa Tener fe Confiar Y creer Y cuando dice Confiar No habla de Confiar en nuestras Fuerzas Sino confiar En aquel Que dio la palabra En aquel Que dio la promesa Y mire El diccionario Swanson Se lo subraya Porque me gusta Como dice aquí Dice es Considerar Por cierto Creer Con la implicación De confianza Creer Hasta el punto De confiar Totalmente Entonces mire Cuando el Señor Nos dijo Con el ejemplo Que estamos viendo Las obras Que yo hice Voy a hacer Van a ser ustedes Y aún mayores Creemos Como dice aquí Hasta el punto De confiar Totalmente Creemos Considerándolo Por cierto Como que es un hecho Mire usted No me va a mentir Usted que tiene hijos Cuando son más pequeños Usted le dice Mamá me compras Un perrito Y usted se descuidó Y no oyó La pregunta Y dijo Si El niño Ya da por hecho Que tiene el perro No sé si usted Se ha dado cuenta Él tiene una fe Como dice aquí De creer Hasta el punto De confiar Totalmente Él está seguro De que el perrito Va a llegar Y estaba viendo Una película No me vaya a juzgar Por la película Pero me gustó mucho Se llama Little boy Niño pequeño Y cuenta La historia De un niño De un pueblo pequeño Y el niño Era muy muy pequeño Comparado con la Estatura De sus demás amigos Y el niño Pues lo Lo bulineaban Por ser pequeño Todos los demás Y entonces Su papá Era como su mejor amigo Era quien lo protegía Era quien lo guardaba Era quien lo hacía Como vivir en un mundo De fantasía Para poder soportar Todo el abuso verbal Que tenían El papá Es llamado a la guerra Y se va a la guerra Entonces El niño y el papá Jugaban Que había un superhéroe Unas historietas De un superhéroe Que era una especie De mago Que él podía hacer Todas las cosas Entonces de repente Era vaquero Y rescataba La damisela En peligro De repente era No sé Pirata Y hacían Entonces ellos jugaban Y tenían esos papeles Y una de las frases Que el El protagonista De las historietas Decía Es Crees que Crees que puedes hacerlo Cuando estaban En momentos difíciles Crees que puedes hacerlo Le decía Entonces cuando el papá Y el niño jugaban Y estaban por Saltar por un pico Muy alto Digamos en su imaginación El papá le decía Al niño Crees que puedes hacerlo Y el niño se animaba Y lo hacía No le voy a contar Toda la película Pero Le voy a resumir la idea El papá se va a la guerra Y el niño empieza A ver Cómo hacer Para que su papá Regrese Y va La mamá Con tal de Que se le quite La tristeza Lo lleva al espectáculo Es como mago Entonces el mago Escoge a un niño Para pasarlo al frente Y que él haga un truco Y escoge al niño Entonces lo pone en una mesa Y pone en una botella Y le dice Crees tú que puedes mover Esa botella Y el niño le dice No Vamos Le dice Entonces Diz que le transfiere Sus poderes Y le dice Crees tú que puedes Le dice Mueve la botella Y cuando el niño Está creyendo Que puede hacerla Y empieza a tratar De mover la botella Todos los del pueblo Se empiezan a burlar de él Y él a pesar de las burlas Sigue luchando Y el mago Se le queda viendo Y le dice Crees que puedes hacerlo Y cuando le dice Y cuando le dice eso Le activa la memoria Al niño De lo que su papá Le había enseñado Y la botella Se mueve Por supuesto Que es un truco De magia Lo que hacen ahí Pero el niño Se va con la convicción Y con la seguridad De que ahora Él puede hacer Cualquier cosa Entonces Empieza a ver Cómo hace Para que su papá Regrese Porque está En medio de la guerra Y va A su iglesia Y el religioso Que está dando El sermón Habla acerca De la fe Del tamaño De un grano De mostaza Y dice Verá que vamos A leer más adelante Ese verso Si tuvieras fe Como el tamaño De un grano De mostaza Le dirías A este monte Muévete Y de cierto Sucedería La cosa es que El niño empieza A creer esa palabra Y empieza Va a una tienda Y se roba Una semilla De mostaza Y se la mete Entre la bolsa Y va a buscar Al religioso Y le dice Cómo hago Para que esto Se convierta en fe Cómo hago Para que esto Sea capaz De hacer que mi papá Vuelva Entonces le vuelve A leer el pasaje Del grano De mostaza Y viene el señor Y le pone Una botella En la mesa Y le dice Puedes Le dice Lo que el mago Te enseñó No es necesariamente Así Pero es la idea Tú crees Que puedes mover Esa botella Si puede Y empieza El niñito Y no la mueve Tienes que pedirle A Dios El que va a mover La botella Es Dios Entonces empieza El niñito Y el señor Se le queda viendo Y ve la seguridad Y la convicción Del niño Al pedirle a Dios Que mueva la botella Y viene el señor Y agarra la botella Y la mueve Le dice La moviste No la moviste tú No Yo la moví Porque estaba seguro De que tú Tú me moviste Tú me hiciste Que yo moviera Esa botella A favor tuya Le dice Algo así funciona La fe Le explica el señor Total es que Empieza él Se siguen burlando De él Y en una de esas Su hermano Que está cansado Y de alguna manera Temeroso De que el niño Siga con esa falsa Ilusión Le dice Lo para frente Al pueblo Frente a un montón De todos del pueblo Y le dice Ahí hay una montaña Agarra tu fe Y move la montaña Y el niño Se para Y empieza a tratar De mover la montaña Y sucede un terremoto Y la montaña tiembla Y todo el pueblo Lo ve Entonces le dicen Al niño Moviste la montaña Y el niño Cree Que puede hacer Todas las cosas Y los demás Algunos se burlan Y le dicen Es que fue un terremoto Y le dicen Que casualidad es Que justo cuando yo estaba Pidiendo Se movió la montaña Entonces mire La enseñanza es Que la fe Mueve montañas Pero depende de nosotros Si le creemos En este caso Al señor A su palabra Fiel y verdadera Y no dudamos A lo que él dice Mire Mateo 17 20 dice Y Jesús les dijo Por vuestra Incredulidad Porque de cierto Os digo Que si tuvieras fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada O será imposible Pero me Me impacta Como dice aquí Por vuestra Incredulidad Entonces La incredulidad Hermanas Es el Ingrediente Para hacer Que los milagros Que Dios ha planeado Que las promesas Que Dios nos ha dado Separen Se frenen O se estorben Entonces mire La semilla de mostaza Es una semilla La fe es una semilla También La fe es un fruto Y la fe es un don Pero tomémosla en la semilla Dios nos da Fe Como una semilla de mostaza Por muy pequeñita que sea Si tú estás aquí Es porque creíste Que había un Dios Invisible Que no puedes ver Es porque creíste En un sacrificio perfecto Que pagó por tus pecados Que nos contaron Que no pudimos palpar Que no evidenciamos Pero que creemos Con certeza Esa es una fe De un tamaño De una mostaza Y nosotros decidimos Si le damos El ambiente propicio A esa fe A esa semilla Para que crezca Y se vuelva más grande Como en la vida real Como con una planta O si por ejemplo Usted pone una maceta Y pone la semilla Y en lugar de echarle agua Le echa químicos ¿Qué pasa? Se va a morir Entonces igual Si en lugar de agregarle fe A esa pequeña semilla Le agregamos incredulidad Duda Desconfianza Lo que va a pasar Es que la semilla No va a crecer Y no va a avanzar Y esa incredulidad No solo va a matar La semilla Sino que va a impedir Que el plan perfecto De Dios Cumpla su propósito En nosotros Mire, el pueblo de Israel Estaba preparado Dispuesto de parte de Dios Para que llegaran a Canaán En once días Ese era el plan Iban a llegar Iban a tomar la tierra ¿Qué pasó cuando llegaron allá Y el Señor les dijo Les voy a dar esa tierra? Esa era su promesa Esa era su juramento Esa era su palabra Dios estaba diciendo Ahí está Ellos no creyeron Ellos dijeron No, son muy grandes Son estos, son lo otro No vamos a poder ¿Qué pasó? Su promesa se retardó Cuarenta años Y de esos Ninguno recibió la promesa Los que la recibieron Según dice la palabra Fueron una nueva generación Los únicos que estaban Al principio Fueron Josué y Calé Fueron los únicos Que entraron y tomaron Y recibieron esa promesa Entonces debemos De tener cuidado Hermanas Que nuestra incredulidad No estorbe Los planes de Dios Acompáñenme A ver qué significa Incredulidad Es la palabra griega 570 Que es Apistia Que significa Incredulidad Falta de fe Infidelidad O desobediencia Resistirse a creer Y desconfianza Entonces mire Como ya dijimos La incredulidad Anula La poca fe Que tengamos Yo estaba oyendo Una enseñanza Del hermano Mario Rivera Que les compartía La semana pasada Donde decía él Que no necesitamos Una gran fe Para ver Los milagros De Dios En nuestra vida Una fe Del tamaño De una pequeña Semilla de mostaza Una poquita fe Pero sin incredulidad Falta de fe Vimos que una de las Definiciones de incredulidad Es falta de fe Y la falta de fe Es lo mismo Que la incredulidad Es no tener Ni siquiera Un poquito de confianza ¿Se acuerda Que vimos que Fe Era considerar Por cierto Entonces cuando Hay falta de fe No consideramos Cierto lo que El Señor Está diciendo No consideramos Cierta su palabra No consideramos Creer hasta el punto De confiar plenamente Eso significaría Falta de fe Significa Infidelidad Y me llama la atención Porque a la parte Infidelidad Lo asociaba Como desobediencia Entonces mire Cuando nosotros El Señor es fiel Amén El Señor dice algo Y lo cumple Porque Él no es hombre Ni hijo de hombre Para mentir O para arrepentir Se dice la palabra Pero si nosotros No le creemos Al Señor Estamos siendo Desobedientes A su palabra Porque la palabra De Dios Es sí y amén Y si nosotros Desobedecemos Estamos en la misma Categoría de infieles Dice también Resistirse a creer Mire hermanas Yo creo que a veces Debería de ser Más fácil Creerle al Señor Y caminar en fe Que resistirse A creer ¿Cuántas han visto Y ahí sí Levánteme la mano ¿Cuántas han visto Un milagro de Dios En su vida? ¿Cuántas han visto Dos milagros de Dios En su vida? Tres milagros de Dios En su vida ¿Y qué pasa Cuando el Señor Nos vuelve a decir Te voy a socorrer Te voy a dar la salida Si ya lo hizo antes ¿Por qué va a dejar De hacerlo? Si lo hizo una vez Lo va a volver a hacer Hermana Si nos sacó Del fuego De la tormenta Del valle De sombra Y de muerte Lo va a volver a hacer ¿Por qué decidimos A veces resistirnos A creerle al Señor? Y significa también Desconfianza Y mire Desconfianza Yo busqué la palabra Porque a veces Tenemos el concepto Pero cuando buscamos El diccionario Nos lo amplía un poco mejor Y desconfianza Dice Alude a la ausencia De confianza La seguridad En uno mismo El vigor Para actuar La esperanza Que se deposita En algo O en alguien Entonces mire A veces No confiamos En el Señor Porque lo que estamos Haciendo es confiando En nuestras fuerzas Al final En pensar Digamos En el caso De la película El ejemplo Que le cuento El niño El niño En un principio Pensó Que por arte De magia Porque fue lo que había hecho Él iba a lograr Que la montaña Se moviera O que en ese caso La botella Se moviera Cuando llega Con el religioso Le explica Es que es cuando Tú eres a Dios Que va a ser Dios Quien mueva la montaña O que mueva la botella Entonces muchas veces Tenemos esa actitud Y pensamos Que somos nosotros Los que vamos A lograr el milagro Y es el Señor El que va a hacer El milagro Amén Lo que nos toca A nosotros Es frenar Toda duda Toda 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 Incredulidad Romanos 8 32 Dice Esa es la Biblia Lenguaje sencillo Y dice Dios no nos negó Ni siquiera Su propio hijo Sino que Lo entregó Por nosotros Y así que También nos dará Junto con él Todas las cosas Hermana Cuando la palabra Del Señor Que es fiel y verdadera Y que el Señor Mismo dice Que él vela Para que se cumpla Su palabra Dice acá Que junto con Jesucristo Nos entregaron Todas las cosas ¿Cuál será el límite De todas las cosas? No hay Todas las cosas Si necesitas salud El Señor Puede darte salud Si necesitas provisión El Señor Puede darte provisión Por supuesto Entendemos Que él tiene un plan Y un propósito Y un tiempo perfecto Y como dice Romanos 8 28 Él va preparando Todo Para el bien De los que le amamos Amén Entonces Él permite Situaciones Que tal vez Tardan Que tal vez No son como Nosotros quisiéramos En el momento Pero todo Es para nuestro bien Entonces No debemos De dar lugar A la incredulidad Otro significado De incredulidad Es duda Y la duda Dice Es no estar seguro De que algo O de alguien O no estar decidido De que algo Va a suceder Y mire Si estamos dudando De que algo suceda Que el Señor Nos dijo Que va a pasar De quien Estamos dudando Al final Del Señor Porque es el que Lo va a hacer Nosotros Si podemos fallar Nosotros Nos podemos equivocar Pero el Señor No El Señor Es fiel Y el Señor Es poderoso Así que El Señor Cuando dice algo Lo va a cumplir Entonces Denle un aplauso Señor Entonces mire Para que podamos ver Los ciertamente De Dios En nuestra vida Las promesas Y el cumplimiento De ellas Tenemos que Sacar de nuestra vida Toda incredulidad Toda duda Toda desconfianza Y poner nuestra mirada En el Señor Y mire hasta aquí Yo creo que es tiempo De que le pidamos Al Espíritu Santo Que nos vaya revelando Cuando hemos fallado Cuando hemos dudado Cuando hemos pensado Que algo es demasiado grande Cuando hemos pensado Que algo es imposible Para el Señor Para que hoy Eso Desaparezca En nuestras vidas De una sola vez En el nombre de Jesús Amén Acompáñame a Santiago 1.6 Dice Pero que pida Con fe Sin dudar Porque el que duda Es semejante A la ola del mar Impulsada por el viento Y echada De una parte a otra No piense pues Ese hombre Que recibirá Cosa alguna del Señor Siendo hombre De doble ánimo Inestable En todos sus caminos Y mire No puede verlo aquí Pero yo le subrayé Que pida con fe Y sin dudar Y mire Dice la palabra También que cuando Nos acerquemos a Dios Nos debemos acercar Confiadamente Sabiendo que Él existe Y que es galardonador De los que le buscan Pero no sé si usted Hermana Voy a dejar la pregunta En el aire Y si alguien se siente Identificado Apúntelo Pero muchas veces Cuando vamos a buscar Al Señor Para pedirle Algo muy grande A nuestra mente Como por ejemplo Aquella oportunidad De trabajo Que anhelas Pero que Te sientes Que no estás Calificada Que no estás capacitada O que se lo pueden Dar a alguien más Tú te acercas Y presentas La petición Para ver si pasa Para ver si acaso El Señor Lo puede hacer Y Dios es poderoso Para hacerlo Hermana Y si usted se presenta O yo me presento Ya con esa situación Tengo la mitad De la batalla perdida Porque voy Sin fe Voy con duda Voy con temor Yo le compartía Hace unos martes También que fui A una actividad De esas motivacionales Para una empresa Que llevan Que llevan Algún Motivador Para pues Darle Ánimo Al equipo Y darle una enseñanza Y llevaron A un guatemalteco Que se llama Juan Carlos Sagastume Me parece Que mire Ese hombre No funciona Del todo normal Digo yo En la mente Pues porque Hace cada locura Yo le compartía Que él ve Un reto De Por ejemplo Ir a nadar 50 metros En aguas heladas En tal país Y él dice Yo he nadado 20 Aguanto Y él dice Que se va Pero no va Con la mentalidad Como van muchos Dice A ver que pasa A ver si van Él va con la mentalidad Y se lo dice A sus amigos Voy a ir Para quedar en el podio El podio significa Los tres primeros lugares Y dice Muchos van con esa mentalidad Porque somos guatemaltecos Porque somos de un país Tercer mundista A mí eso no me frena Yo voy con una mentalidad De ir a ganar Mire si eso lo hace En sus fuerzas Con el poder de la mente Cuanto más Podríamos hacer nosotros Sabiendo que es Dios Quien nos da la victoria Que es Dios Quien nos abre las puertas Denle un aplauso Yo les compartí Esto a mis hijos Y yo tengo un No sé si es problema Con el fútbol No, no lo quiero decir así Pero me encanta Molestar a mis hijos Porque ellos son fútbol Todo el tiempo Entonces Cuando se trata De fútbol De Guatemala Le digo Mucha No pierdan el tiempo No se esfuerzan Lo necesario Perdónenme los hermanos Ya protestaron Por acá Pero mire Yo lo hago por broma Con ellos Y cuando les contesto A mis hijos Me decía uno Ya viste Y no que la selección No puede llegar Tiene razón ¿Verdad? Pero Ahí hay otro montón De cosas De cosas Pero en lo personal ¿Quién se pone El límite? Nosotros En nuestra mente Con Cristo Nos dieron Todas las cosas ¿Qué límite puede haber? Si por ejemplo Alguno de tus hijos Dice Quiere ser astronauta Y tú le dices Muy bien Porque te mantienes En la luna Todo el tiempo ¿Verdad? Pero No le pongamos El límite Nosotros Decir No miras Que tendrías Que estudiar No No Si con Cristo Nos dieron Todas las cosas Y si eso Es lo que Quiere decirle Bueno Ponerle Tus planes Delante Al Señor Y que Dios Te abra Las puertas Que tiene que abrir ¿Verdad? Pero con convicción No solo Para que se calme Eso para nosotros Hermanas Todo Todo Dice el que cree Todo le es posible Y yo agregaría Ahí al que cree Y no duda Todo le es posible Amén Entonces mire Acompáñeme a Marcos 917 Esta Historia Me encanta Otras veces La he compartido Vamos a desmenuzar Un poquito Dice Y uno de la multitud Le respondió Maestro Te traje a mi hijo Que tiene un espíritu Inmundo Y siempre que se apodera De él lo derriba Y echa espumarajos Cruje los dientes Y se ve Y se va consumiendo Y dije a tus discípulos Que lo expulsaran Pero no pudieron Respondió Jesús Y dijo Oh generación incrédula Hasta cuando Estaré con vosotros Hasta cuando Os tendré que soportar Traedmelo Y mire yo Cuando leí este pasaje Yo le subrayé aquí Lo que decía Al principio Dos frases Y una es Te traje a mi hijo Que tiene un espíritu inmundo Y dije a tus discípulos Que lo expulsaran Y no pudieron Y el Señor le contesta Oh generación incrédula Cuando yo leí este pasaje Yo decía Que falta de fe La de los discípulos Y que falta de fe La del Padre Y fíjense que si usted Lee más adelante Cuando los discípulos Llegan con Jesús Y le dicen Señor ¿Por qué no lo pudimos expulsar? El Señor no lo reprende El Señor no lo regaña No le dice generación incrédula Cuando le dice generación incrédula Yo creo que se lo estaba Diciendo al papá Porque él llevó a su hijo Para ver Si los discípulos Podían hacer algo Y mire Yo no sé si usted Alguna vez Se ha acercado Con alguna hermana Pidiéndole que ore por usted Yo sé que ninguna De las que está aquí Ninguna vino hoy Y cuando se acerca Usted quería que el pastor O el apóstol Orara por usted Pero la mandaron Con la hermana Que estaba ahí Y usted se acerca Para ver Si hace algo Ninguna verdad Gracias a Dios Pero mire A veces llegamos Con la actitud Como este papá A ver si Dios puede A ver si Dios usa La hermana Y no es la hermana Es Dios Que obra Poderosamente Pero que nuestra incredulidad Nuestra duda Si puede frenar al Señor Dele un aplauso Señor hermana Entonces mire Los discípulos Habían echado fuera Demonios ya Habían hecho milagros ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque había incredulidad En el papá Y más adelante Si vamos al verso 20 Se evidencia Lo que había en el corazón Y dice Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Al instante Sacudió con violencia Al muchacho Y este cayendo a tierra Se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace Que sucede esto? Y Él le respondió Desde su niñez Y muchas veces Lo ha echado en el fuego Y también en el agua Para destruirlo Esta parte se la subrayé También porque Me encanta Le dice Pero si tú puedes Hacer algo Imagínense que Evidencia de incredulidad De este Padre Ante el Dios Todopoderoso Ante el Señor Jesucristo Y le dice Si tú puedes Y el Señor le contesta Mire ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas Son posibles Para el que cree Y a mí me impresiona Hermana Porque a veces Llegamos al Señor Tal vez no le decimos Señor si puedes Pero si llegamos Con esa Con esa petición Señor Esto si es Bien difícil Señor Ese dinero Que me deben Es demasiado Y espere mucho tiempo Yo no creo Que me lo vayan a pagar Pero si tú puedes Señor Abre la puerta Yo no sé Si alguna vez Usted ha hablado así O parecido Pero mire Imagínense la respuesta Del Señor ¿Cómo que si puedo? Y mire Cuando el Señor De alguna manera Regaña al hombre Y le dice Todas las cosas Son posibles Al que cree Mire lo que sigue Al instante Dice El padre del muchacho Gritó y dijo Creo Ayúdame en mi incredulidad Reconoció Que había duda Reconoció Que había incredulidad Dele un aplauso Señor Y mire Hoy es nuestra Tarde hermanas Para que El Espíritu Santo Nos muestre Y nos revele Y que al instante En este momento Podamos doblar La rodilla Adelante del Señor Y decirle Señor Yo he creído Pero ayúdame Porque también He sido incrédula Ayúdame Porque también He dudado Ayúdame Porque no he confiado Plenamente En tu poder No he confiado Plenamente En tu palabra Mire hermana Yo no sé Si a usted le ha pasado Que Dios le da Una palabra Y Dios le da Una instrucción Y usted Decía Echale una manita Al Señor No sé Si usted ha pasado Por ahí Yo sí Hermana Yo se he pasado Por ahí Y después Me siento mal Arrepentida Porque al final El Señor hace Pero no dejé Que Él obrara Con el poder Y dejarme Maravillada Dejarme sorprendida Con lo que iba a hacer Como otras veces Porque tampoco Han sido todas malas Como otras veces Que sí le he creído Y que no podía hacer nada Y que le dije Señor Encárgate tú Y reposé Y confié Y vi La gloria de Dios No una vez Muchas Amén Entonces Vamos a Votar de nuestra vida Toda incredulidad Y sabe que también Tenemos que hacer Alejarnos de personas Incrédulas Porque la incredulidad Incrédulidad Se pega Acompáñenme a Segunda de Corintios 6, 14 Fíjense que busqué El verso Pero no lo encontré O no sé si lo vi En una predica Y eso Era como la enseñanza Donde decía Que Jesús Sacaba a veces A los incrédulos A los que no creían Antes de realizar Un milagro Y podría verse De alguna manera Cuando iba a sanar A la talita Que le decimos Nosotros Verdad A la niña Que saca A los burladores Saca a los llorones A los incrédulos Saca a parte Y se queda Solo con los papás Y con los Sus tres amigos Verdad Los de la foto Y opera un milagro Porque la incredulidad Si puede frenar La obra de Dios Mire Este verso Le estoy leyendo La nueva traducción Viviente Dice No se asocien Íntimamente Con los que son Incrédulos ¿Cómo puede la justicia Asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz Vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía Puede haber entre Cristo Y el diablo? ¿Cómo puede un creyente Asociarse con un incrédulo? Y yo no sé usted Pero este verso Yo lo había usado Y entendido Cuando uno quería Empezar un negocio Con alguien que no era cristiano Cristiano evangélico Uno dice no Con él no me meto Porque la palabra dice No se asocien Cuando alguien se quería Casar con alguien Tomaba este verso Y decía no Si no es cristiano evangélico Yo no me caso Y está bien Pero yo creo que La aplicación de la palabra Va más allá Porque asociarse Mire lo que significa Asociarse Dice unir O juntar Varios individuos Para un fin determinado Relacionar Establecer relación Entre personas o cosas Juntarse Reunirse Para algún fin Entonces mire Aquí ya no se trata De solamente Echarle vix Digámosle así A los que no son Cristianos evangélicos Porque si Nos apartamos De toda la gente Que no comparte Nuestra fe Digamos nuestra doctrina ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a traer Una palabra de vida? ¿Cómo le vamos a presentar Al reino de los cielos? No se trata de eso Se trata En base a esta definición No relacionarse Íntimamente Con un incrédulo Y un incrédulo Puede ser un creyente Que comparta tu fe Que comparta tu doctrina Pero que no crea a Dios Y cuando tú Le abres tu corazón Y te ministras Que debemos de ser cuidadosos Con quien abrimos Nuestro corazón Y no con cualquiera Y le dices Es que tengo tal situación Es que el Señor Va a hacer esto Y le abres tu corazón Y tu fe está Pequeña como el grano De mostaza Y tal vez flaqueando Pero la otra persona Está incrédula Te dice No hombre ¿Sabes qué? Mejor anda Volve a hacer Tocar la puerta Porque Ayúdale a Dios A eso se refiere También este verso No nos asociamos Con los incrédulos Porque la poca fe Que puedes haber tenido Te la pueden arrebatar Porque esa persona No cree Sino que busquemos gente Que tenga fe Que te ayude En un momento de necesidad Y decirle Mira, ayúdame Porque estoy pasando Tal situación Y mi fe está flaqueando Y que te pueda decir Ánimo Poderoso es Dios Ánimo La palabra dice Ánimo Dios te va a responder Ánimo Y no que te diga Sí, tenés razón Mejor, ¿sabes qué? Mejor Dejalo en las manos De Dios Y que Dios Mire qué hace Pero no como una palabra De ánimo Sino como una palabra De desánimo Y sin querer Te sembró incredulidad Te sembró duda Te sembró desconfianza Te quitó El confiar Plenamente en el Señor Y mire Y dice también Que hace relación Entre justicia ¿Qué relación hay Entre la justicia Y la maldad? ¿Qué relación Entre luz y las tinieblas? ¿Qué relación Entre Cristo y el diablo? ¿Qué relación Entre el creyente Y el incrédulo? Como que debemos Hacer una separación Si tú crees Apartemos A todo incrédulo Que nos puede alejar Y dice Es una oposición Directa Entre el diablo Mire la palabra Diablo Viene De adversario Y de opositor ¿Quién se te opone A que tú Alcanzas tus bendiciones? El diablo Entonces ¿Qué relación Va a haber Entre un creyente Y el diablo? Ninguna No debería haber Y pone en la misma línea Si éramos un cuadro comparativo Pone maldad Pone tinieblas Pone diablo Y pone incrédulo En la misma línea Entonces No debemos De permitir Que esa incredulidad Se asocie con nosotros Se acerque Tengamos una relación íntima Con cualquier persona Que sea incrédulo Y mire Posiblemente En tu casa Vivimos a veces Hogares No necesariamente Los dos Comparten la misma fe Porque tal vez Tú vas más adelante Tal vez tu esposo No quiere nada Con el Señor O se apartó O pues está un poco Más frío O más duro Y no quiere decir Que entonces ya no le vas a hablar Lo que quiere decir Es que tus secretos Tus intimidades En cuanto a tu fe No se las vas a compartir Porque él te va a decir No sabes que Mejor pidamos un préstamo Y salimos de eso Y tú le vas a decir No vamos a creer en el Señor Y vamos a esperar Si tu fe es fuerte Le vas a servir de testimonio Pero si tu fe Está muy pequeñita Mejor pídele al Señor Que te fortalezca Que te auxilie Y ya cuando tengas La respuesta Y la victoria Le dice aquí está Mira el Señor Lo que hizo Amén Acompáñeme A Mateo 13 58 Mire La incredulidad De verdad Estorba La obra de Dios Dios es todopoderoso Amén Dios puede hacer milagros Que ni nos imaginamos Amén Partió el mar rojo Sanó enfermos Resucitó muertos Puede hacer lo que sea Sin embargo Mire Mateo 13 58 Dice Y no hizo muchos milagros Ahí A causa de la incredulidad De ellos Seguro El Señor Jesús Había planeado Preparado Llegar a ese lugar Y hacer los milagros Que hizo en otros lugares Pero la incredulidad De los que vivían Ahí No permitió Que hicieran los milagros Acompáñeme A Marcos 6 5 Dice Y no pudo hacer ahí Ningún milagro Sanó unos pocos Enfermos Sobre los cuales Puso sus manos Y estaba maravillado De la incredulidad De ellos Y recorría Las aldeas De alrededor Enseñando Entonces mire Hermanas Yo quiero Que el Señor Se maraville Por mi fe No por mi incredulidad Y aquí dice Que el quedó Maravillado De la gente De ese lugar Por la incredulidad Que tenía Y no pudo hacer ahí Ningún milagro Dice Nada El Dios Todopoderoso Que Yo me imagino Al Señor Jesucristo Compadeciéndose Ante la necesidad Amando al necesitado Y con ganas De Tocar y sanar A todos No pudo No dice que no quiso Dice que no pudo Hacer ahí milagros A causa de su incredulidad Entonces miren Hermanas Necesitamos de verdad Despojarnos De toda incredulidad Y mire También necesitamos Saber Que cuando oramos Lo hagamos con fe Creyendo Como decíamos Verá Cercarnos delante de Dios Y no Señor a ver Si puede hacer algo No Sabiendo con la certeza Que el único Que puede hacer algo Por imposible Que sea ese Señor Pero también mire A veces nos piden Que oremos por alguien No sé si a usted le ha pasado Y hasta la forma Como se lo dicen Mire hermana Óreme Para ver si el Señor Me sana Como diciendo Yo no estoy dispuesta A hacer nada Hágalo usted Y mire A mí me impresiona Como la palabra Nos deja también Enseñanzas bien claras De que Cuando nos Si usted se recuerda Cuando el Señor Jesús Llegó con el Con el Padre del muchacho Lo primero que le pregunta Es ¿Crees tú esto? Él sabía que no El Señor conoce Nuestro corazón Ante el no se lo podemos Ocultar El Señor sabía Que en el Padre Había incredulidad Y el Padre le dijo Creo Pero ayúdame Mi incredulidad Y hasta que sacó Esa incredulidad Pudo recibir su milagro Entonces también Cuando vayamos Y oremos por alguien O nos unamos En una petición Con alguien Miremos Si esa persona Tiene fe Hechos 14 9 y 10 dice Este Escuchaba hablar Para Pablo El cual Fijando la mirada En él Y viendo Que tenía fe Para ser sanado Dijo con fuerte voz Levántate derecho Sobre tus pies Y él dio un salto Y anduvo Un paralítico Dice Que había sido paralítico Desde el vientre De su madre Imagínense Pablo Vemos en los discípulos Que Pedro y Pablo Pasaban Y la sombra Lo sanaba Que poder Desprendían Que capacidad Tenían para obrar Milagros Sin embargo Mire nos da una enseñanza Cuando vayas a orar Por alguien El Señor le preguntó ¿Crees? No nos las llevemos De que somos Superpoderosas Como las chicas Superpoderosas No nos llevemos De que todo lo podemos Porque si En Cristo que nos fortalece Pero el mismo Señor Jesús Con el poder que tenía Le preguntó ¿Tú crees que esto puede pasar? Entonces si va a orar Por alguien Saquemos la incredulidad Primero Y decirle ¿Tú crees que puedes? ¿Tú crees que Dios Puede hacerlo? Miremosle a los ojos Y pediamos al Señor Que nos revele Y si no Ataquemos la incredulidad Primero Saquemos toda duda Y el Señor Se va a manifestar Empecemos por la duda Nosotros ¿Verdad Señor? Me vas a enviar La hermana Me mandó a orar Por la hermana ¿Verdad? Ay Señor Yo no sé ¿Verdad? Mejor Delante del Señor Hay duda Hay incredulidad No quiero desagradarte Señor Ayuda mi fe Y ya con la fe fortalecida Ve y preséntate Y dile a la hermana Hermano ¿Usted cree? Entonces entrémosle Si no cree Saquemos la duda Primero Amén Acompáñenme a Marcos Once Veintidós Y respondiendo Jesús les dice Tener fe en Dios Entonces ¿En quién vamos a creer? En Dios ¿Quién es el que va a hacer el milagro? El Dios Todo poderoso El que no tiene Límite El que no hay nada imposible Para Él No somos nosotros Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate en el mar Y no dudar En su corazón Más creyere Que será hecho Lo que dice Lo que dijere Le será hecho Amén Entonces hermanas El Señor No espera de nosotros Una mega fe El Señor Espera de nosotros Primero Nuestra confianza ¿En dónde la tenemos? En el Señor O en la situación Que estamos viviendo Mire Abraham Su situación Era contraria Él no podía tener hijos Por treinta años Me parece que fue No me acuerdo Ahorita el dato Cuánto tiempo Pasó un poco más Creo yo Cincuenta No me acuerdo No pudo tener hijos Su situación Era adversa Pero Él no puso Su confianza En su cuerpo Que envejecía En su situación En la burla De los amigos Él puso su confianza En el Dios Todo poderoso No dudar En su corazón Si hay duda Podemos doblar rodillas Y presentarla al Señor Y decirle Señor Esperaba mucho tiempo Y mi fe está fallando Yo no quiero dar lugar A la duda Ni la incredulidad Ayúdame Así como aquel hombre Apresurarse al instante Señor Saca de mí toda incredulidad Y lo que creas Con certeza En tu corazón El Señor Lo va a hacer Entonces Dios No nos pide una mega fe Lo que nos pide es No dudar Amén Le voy a pedir Que nos pongamos de pie A los hermanos Si me apoyan Mire sabemos Que la fe Es una semilla La fe Es un don Del Espíritu Santo Y la fe Es un fruto Del Espíritu Santo También Así que Se ha estado Ministrando Desde el año pasado Por parte del Señor La llenura Del Espíritu Santo Y esta vez Vamos a invitar nuevamente Al Espíritu Santo Para que su presencia Descienda Y que esa presencia Se lleve Toda incredulidad Y toda duda Nos toca a nosotros Reconocer Que la palabra Ya nos habló El Espíritu Nos redargulló Y reconocer Si ha habido duda Si ha habido incredulidad Y que le pidamos Al Espíritu Santo Que nos ayude A despojarnos De esa duda Y que le pidamos Que esa llenura Del Espíritu Produzca en nosotros Fe Como un don Un don Va a ser una fe Hermana Que mueva montañas Que arrebate bendiciones Que abra caminos Donde no hay Que sea un fruto Del Espíritu También Por ese mover Por ese De alguna manera Alimentar Al Espíritu Santo No contristándolo Sino de alejando Lo que crezca En nosotros Amén Cantemos Espíritu Santo En lo que Invitamos Al Espíritu Santo Que descienda Y que tome el control De nuestras vidas hoy Oh Espíritu Santo Ven Señor Desciende Sobre nuestras vidas Papito Amado Te invitamos Espíritu Santo Que nos llenes Mi Dios Que nos bautices Que ese don De fe Pueda crecer Hoy en nosotros Que nos des El regalo De la fe Una fe Que agrade A nuestro Dios Una fe Que desaloje Toda duda Y toda incredulidad Padre Te pedimos Perdón Así como lo hizo Aquel hombre Si ha habido duda Si ha habido Desconfianza Si hemos dudado De ti Señor Si ha habido Incredulidad Si hemos dado Lugar Señor A esos Sentimientos Contrarios Hoy Conscientemente Decidimos 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 Despojarnos De toda duda Despojarnos De toda incredulidad Y decidimos Señor Creer Poner nuestra Confianza En el Dios Todopoderoso Ayúdanos Espíritu Santo Llénanos De tu Santo Espíritu Llénanos Más Señor De tu presencia Llénanos Señor Llénanos De ti Mi Dios Hoy Hoy pedimos Específicamente Señor Por un don De fe Para nuestras Vidas Señor En el nombre De Jesús Tu palabra Dice Que Tú que eres Un Padre Bueno Podemos Pedirte Señor Y tú nos Concederás El Espíritu Santo Y con Él Todas las Bendiciones Señor Concédenos Señor Ese don De fe Mi Dios En el nombre De Jesús Que toda Incredulidad Señor Que ha habido En las vidas De nuestras Hermanas Señor Y aún En mi vida Señor Hoy huya En el nombre Precioso De tu Hijo Jesús En el nombre De Jesús Que se pueda Hacer vida Tu palabra Que dice Que al que cree Todas las cosas Son posibles Señor Hoy decidimos Creerte a ti Señor Creer que ese Espíritu Santo Espíritu de poder Está siendo derramada Hoy Señor Sobre nuestras vidas Transformando Desalojando Toda duda Toda incredulidad Y en su lugar Llenándonos De fe Llenándonos De fe Como un don Que con la ayuda De tu Espíritu Santo Va a ser trabajado A manera de dar Un fruto De fe En el nombre Precioso De tu Hijo Jesús Señor En el nombre De Jesús Papito amado A ti damos Toda la gloria Y toda la honra Padre bendito En el nombre Precioso De tu Hijo De tu Hijo Gracias.